Lloro noches sin estrellas Lloro lágrimas de amor, me has dejado sin mirar atrás Así, sin compasión, así, así sin tantita pena Llevas en la boca tuya todo de mí Llevo huella de tus besos, de la piel al corazón Me abandonas a mi suerte tú, así, sin compasión Así, así, sin tantita pena Me dejas morir, me dejas aquí, sin tantita pena La vida es de mí, me dejas que yo me muera, sin tantita pena Así, 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 sin tantita pena Vas a sufrir, quizás por la misma pena Y voy a verte llorar, así, así, así con la misma pena Y voy a verte llorar, sin tantita pena Dices que otros corazones te harán feliz Dices que yo soy poquito, que mejor amor que yo Me abandonas a mi suerte tú, así, sin compasión Así, 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 sin tantita pena Me dejas morir, me dejas aquí, sin tantita pena La vida es de mí, me dejas que yo me muera, sin tantita pena Así, 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 sin tantita pena Y vas a sufrir, quizás por la misma pena Y voy a verte llorar, así, así, así con la misma pena Y voy a verte llorar, sin tantita pena Me dejas morir, me dejas aquí, sin tantita pena La vida es de mí, me dejas que yo me muera, sin tantita pena Así, 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 sin tantita pena Y vas a sufrir, quizás por la misma pena Y voy a verte llorar, así, así, así con la misma pena Y voy a verte llorar, sin tantita pena